Quiero unirse, que me pidas Tik 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 7 o�log me suena el rim te cuó h October phone me dice que no como un pop-ball insisto y meto gol i ya i ya tidak 7 o�log me suena el rim te cu el boom me dice que no como un pop-ball insisto y meto gol como e Carnaval, 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 yeah La vida es un carnaval Unos me tiran, otros fallan Bueno, chavales, pues Agustín51 Sí, ese hombre que hace Vídeos de Fortnite, la verdad Me paso bastante guapo viéndolo, veo la mayoría Y la verdad me parto el culo Pues va a entrar en la música Así os lo digo, entonces vamos a ver cómo ha entrado Vamos a ver cómo lo va a hacer, lo hace junto con un colega Supongo el Sote, ¿vale? Que así le nombro, pero bueno, se llama Sote aquí Y nada, chavales, espero que os guste la reacción Vamos a ver cómo hace esta vaina Yo creo que le meterá duro, vámonos No lo sé cómo lo hará, puede ser una locura, vamos a ver Estos son los teasers Ha habido varios teasers, ¿vale? Han ido haciendo teasers por Instagram Entonces no sé cómo irá, pero bueno Una pequeña historia En principio, eso sí que se valora Mucho ojo con la edición del vídeo, chavales Dios mío Edición del vídeo, mil He estado fuera de este juego Porque no quería entrar Nunca tuve nada de miedo Pero no quería abusar Resultó mi juego Aprende del tutorial El sensei está en la casa Aprende materia industrial Vale, vale Ya he pillado más o menos por donde quiere, tío Vale 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 Hostia Escúchame La edición del vídeo, ¿no? No Este es Austin Vale Que, que, que estoy perdido No, no es el mismo Tiene money, tiene cash Tiene money, tiene cash El pequeño Nicolás Es que hay uno O sea, hay Cada toma Hay 200 millones De edición O sea Increíble, tío Se viene Supongo que ahora Agustín Llevaos mi tax Se nota, se nota el cambio O sea, porque obviamente Agustín Es como si yo me dedico A ver, que yo tampoco que tengo voz de De mierda O sea Tengo una voz que yo me la considero Bastante decente Pero Literalmente Agustín Es su primera canción Eh Nunca ha cantado Creo Y Básicamente No se le puede echar nada encima Porque me parece Que Es su primera canción Y está haciendo algo que le gusta Y que podríamos hacer todos Así que Lo más importante Voy a Cuando termine ya Paloro Vale, este video está muy guapo A lo mejor ya A lo de I'm a criminal Le metería un poquillo Como de Más de Pum De potencia ¿Sabes? No lo sé Vale, vale, vale Entiendo, pero O lo ha hecho a posta Porque se nota Se nota el autotune A niveles desesperados Entonces esta noche Vamos a hacerlo Andamos tranquilos En la peli de acción Eh Stop Hostia Es que te hubiera quedado De puta madre Andamos tranquilos En la peli de acción Nanananananananana Y ya hubiera seguido, tío Vale Vale, vale Ahí vi una parte en la que Te hubiera dicho Pero Ni tan mal, tío Ni tan mal Ni tan mal Vamos, tenéis que ver mi canción Mi primera canción no Porque, oye Está bien Pero la segunda La de ganga Es Bastísimamente mala O sea Lo digo Si Bastísimamente mala Pero literalmente No está ni tan mal, tío Me esperaba algo Que yo dijese Uy, qué peligro Pero está guay, está guay Vale Es un círculo vicioso Del que no puedo escapar Pero no voy de abandonero Te muestro mi realidad Es un círculo vicioso Del que no puedo escapar Oye Oye Si no está aquí antes ¿Por qué no querís? Black Impresionante O iba a decir la valoración ahora Pero cuando termine ya Ya yo le doy Está muy guapa Nahue Qué trabajazo, tío De verdad Impresionante Bueno A ver Más o menos A ver Vamos a situarnos Vamos a ir por partes ¿Vale? Ha empezado Sote Que Sote, tío De verdad Está muy guapo Está muy guapo Sí es verdad que os veo Que podéis entrarle más fuerte Con más ganas a la canción Pero guay Luego Ha ido Esto Vaya pelos, ¿no? Ha ido Agustín ¿Vale? Que ya luego A ver Ha empezado que yo digo No estaba muy en contacto No lo he encontrado Pero luego ya Cuando ha entrado Con la parte de esa rapidilla Que ha dicho lo del tiburón Lo de la zapa ¿Vale? Que viste caro y tal Sí me ha parecido muy buena Hay una parte en la que El autotune no sé qué ha pasado Pero se le notaba un huevo No sé si le ha hecho aposta Lo que sea Etcétera Luego En sí El concepto de la canción La idea que tienes Me gusta Y lo que se lleva la canción De parte O sea Yo a Nahue A ese hombre Le daba lo que gane con la canción O sea Dios mío, tío Qué trabajazo de edición No sé cuánto le habrá costado El videoclip Supongo que un Vamos Por lo menos Tres, cuatro Una semana Lo que sea Pero el videoclip ese No me podéis negar Que es estupendo Y espectacular La verdad Ojalá me marque un videoclip así Alguna vez Así que nada gente Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado la reacción O la canción Como sea Ya sabéis que tenéis En la primera línea de descripción Mi canción de carnaval Que salió el viernes Yo creo que si le echáis un vistacillo También os lo agradezco ¿Vale? Son de mis primeras canciones Mis primeros temas Que vamos sacando Y nada En la segunda línea de descripción Tenéis la canción de criminal Y me he dado cuenta Que Agustín sacó Una segunda canción ¿Vale? Que se llama en concreto A ver si la encuentro por aquí Eh Tengo la clave ¿Vale? Eh Si llega este vídeo Simple Lo voy a poner muy simple ¿Vale? Yo creo que podéis llegar fácil Si os lo ocurráis Llegáis Si llega este vídeo 50 likes ¿Vale? No os pido más Porque la verdad Me gustaría verla ¿Vale? Aunque no te da videoclip La oímos por Spotify Eh Si llega 50 likes Le doy ¿Vale? De una De rutilla ¿Vale? Me pongo ahí Pam Me entro en Spotify Y vemos Spotify Aunque sea Así que nada chavales Espero que eso Que os haya gustado Y nada Dejad vuestro like Vuestra suscripción Si os haya gustado Si sois nuevos No olvidéis Dejar la suscripción Que es muy importante Y nada Besazo Nos vemos gente Chao ¡Suscríbete al canal!